La historia de Amadeus Mozart El arte de componer es complicado y luego por su padre aconsejaban a él que no perdiera el tiempo con eso, que se dedicara por entero a repasar las lecciones y a perfeccionar el estilo. En aquella época las niñas eran educadas de forma distinta. La gente pensaba que las mujeres no tenían talento para ser compositoras. ¿Cómo iban a aprender si no se les enseñaba a hacerlo? A los seis años Amadeus, Nanner y Leopold viajaban por toda Europa de un palacio a otro, dejando estupefactos a principios y princesas, emperadores y emperatrices, obispos y cardenales. Todos se quedaban fascinados al ver a un niño capaz de interpretar las composiciones más complicadas con el teclado tapado, con un trapo, con un solo dedo, memoria y hasta con los ojos vendados. No resultaba fácil organizar los viajes para toda la familia, incluida la madre. Debido a los cambios de clima y de alimentación, así como del constante movimiento de un lado a otro, la salud de la familia sufría altibajos. A lo largo de la ruta musical conocieron personajes importantes y recibieron atención y regalos de ellos. Muchas veces les compensaban con objetos y no con monedas. ¿Y qué podían hacer ellos con esos regalos? Desde luego comer no, ni pagar todos los gastos. Los ricos no se daban cuenta de las necesidades de los músicos. Les contrataban con un divertimento más para pasar el rato y entretener a las visitas. Hubo muchas anécdotas divertidas. Aunque las cosas no fueran siempre según lo esperado, algunas veces los anfitriones suspendían una actuación porque tenían que ir de caza. Para algunos nobles, esta afición era más importante que el arte. Por descontado, a Leopold esto les sacaba de quicio. Menos ignorantes, solía decir. Tras la gira, la familia Mozart regresó a Salzburgo, su ciudad. Mozart tenía entonces 11 años. Allí empezó a estudiar latín e italiano. Su padre le enseñó todo lo que sabía y siempre ejerció sobre el gran influencia. Consejos, advertencias, incluso sermones y broncas. A Leopold no le gustaban algunas cosas de la manera de ser de su hijo. No le gustaba que se pusiera a contar y hacer tonterías delante de según quién. Pero Leopold tenía una fe sin límites en su hijo y hablaba de él como de la persona más extraordinaria que jamás hubiera conocido. El talento excepcional de Mozart le valió algunos honores. Uno de ellos especialmente relevante, la admiración del propio Papa de Roma, quien le condecoró con una alta distinción papal gracias a su vio musical. Tras escuchar en la Basílica de San Pedro en Roma el miserere cuya partitura se había prohibido publicar, Mozart se sentó en un rincón y la escribió de memoria. Arriesgando la seguridad económica de la familia Mozart se fue a Salzburgo el verano de sus 21 años, esta vez sin su padre que decidió que era ser algo que no era nada fácil, conseguir trabajo estable y bien pagado. En esta ocasión fue su madre quien acompañó a Mozart. Su familia lo conoció y sabían que era incapaz de manejarse por su cuenta. Wolfgang era un poco despistado según para qué y no sabía tratar de negocio. Le salieron pequeños trabajos, pero todos temporales y ninguno le ofrecía la estabilidad que necesitaba. En París no se sabe si por el clima o por tener que pasar tantas horas sola mientras su hijo buscaba trabajo, su madre enfermó. Los médicos no supieron qué tenía y no pudieron cuidarla. Su madre acababa de morir y Mozart seguía sin conseguir un buen trabajo. Mozart se enamoró de Alousia Weber, una pianista y cantante que le pareció la muchacha más extraordinaria de la Tierra. Pero ésta le rechazó y entonces se casó con su hermana menor, Constanza. Leopold se enfadó mucho con su hijo porque le parecía una muchacha sin inteligencia ni talento. A los pocos meses de nacer murió su primer hijo. A partir de la muerte de su padre Mozart se dedicó por entero a la música. Había mucha competencia para tener encargos de la corte. Salieri fue un músico italiano que sí trabajó mucho para la corte porque su comportamiento era siempre muy refinado. En cambio, Mozart no sabía ganarse las simpatías de los cortesanos y como no conseguía encargos, pasó mucho apuros. A los 35 años recibió un encargo para componer una ópera, La flauta mágica, de su amigo Emanuel Siquenader, propietario de un teatro en Viena. La historia cuenta cómo el príncipe Tamino rescata a la princesa Pamina acompañado por Papaguino, el pajarero de la reina de la noche, con la ayuda de una flauta mágica. Se trataba de una ópera cómica en alemán con un argumento divertido y un poco loco. Se estrenó con un éxito inmediato. Por aquel mismo tiempo, Mozart recibió un encargo anónimo. La persona que le fue a ver pidiéndole una misa de requiem no quiso identificarse. Llevaba un gran sombrero oscuro que le ocultaba el rostro. Una misa de difuntos no era cualquier cosa. Iba a requerir más tiempo y energías de las que tenía entonces. Así murió Mozart intentando terminar el requiem a toda costa. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, pero su alma y su música aún siguen vivos. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, pero su música aún siguen vivos.